Ahora nos va a dirigir la palabra el compañero Awis Karni, de la lucha de Pakistán, y se prepara para intervenir el compañero Enrique Angolali, del CEP de Turquía. Gracias, camaradas. Gracias, camaradas. Primero que todo, me gustaría agradecer a la Liga Internacional Socialista, y especialmente a los camaradas del MST Argentina, que tomaron esta tarea y dirigieron esta conferencia internacional, con miles de jóvenes de la clase obrera, de todo el mundo, que hoy están con nosotros en este debate. Si hablamos de la crisis de la pandemia que está sucediendo en este momento, con la cuarentena y el aislamiento, el capitalismo ha sido atacado, pero en realidad, esto ha expuesto la brutalidad del capitalismo. No es la causa de la brutalidad del capitalismo, sino que lo ha expuesto. Estamos viendo las millones de personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a refugios, y al mismo tiempo, hay multimillonarios que están gastando sus fortunas a gran escala. Por lo tanto, al mismo tiempo, estamos viendo la ira de la clase obrera, incluso antes de la pandemia. Hemos visto los movimientos masivos en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos en contra de Donald Trump, y hay crisis en el capitalismo. Incluso en los economistas, en los economistas, en los economistas, en los financial times, ellos están hablando sobre una posible próxima depresión. Y esta es la situación en la que estamos viviendo en este momento. Este es un tiempo sin precedentes de la historia moderna. Nunca vimos una crisis tan grande del capitalismo, y sin embargo, estamos reaccionando. Si hablamos de la situación en Estados Unidos, los movimientos que se levantaron, los movimientos de masas, que se expresan en contra del imperialismo moderno, y notamos la idiotez y la estupidez de las políticas de la burguesía estadounidense, de Donald Trump. Que no responden con seriedad a la pandemia. Y tienen una respuesta masiva de la clase obrera. Este no es un movimiento nuevo, aunque ahora es el movimiento más dinámico, pero también vemos la explotación de las personas negras, de las personas asiáticas, de las personas de color. Han sido explotadas por décadas, y entonces hay mucha ira, mucho enojo que se ha acumulado. Y el asesinato brutal de George Floyd expuso todo y lo hizo explotar, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en muchas ciudades, en Australia, en el Reino Unido, en Oriente Medio, en contra del imperialismo. Si hablamos de Pakistán, la situación aquí es drástica. Se puede ver que la burguesía, podemos notar que la burguesía es la más incompetente para responder a esta crisis. No pueden controlar la crisis de la pandemia ni del capitalismo. Están llevando adelante algunas políticas en Pakistán, pero ahora Pakistán es el cuarto país en enfrentar la pandemia, y están recortando los presupuestos en educación y en salud, y esta es la razón principal por la cual no tenemos acceso a ellas. No hay doctores, por otro lado, están los bombardeos, las bombas atómicas, los misiles, pero no hacen absolutamente nada para satisfacer las necesidades de las personas, y sin embargo vemos en los estudiantes que hay ira, que hay enojo, porque el gobierno y el régimen de Pakistán decidió no defender a esta clase en la pandemia, y han sacado a millones de niños de las escuelas, están recogiendo basura, y están protestando, y para terminar con esa explotación de la nacionalidad, las personas en las diferentes áreas de Pakistán, hay servicios militares, y cómo se podría llevar adelante la educación virtual en Pakistán, y en otras zonas de Pakistán. Y estamos hablando de un mayo de 68 que vuelve a ocurrir, y hemos hecho protestas masivas, y este eslogan de que vuelva el mayo de 68, bueno, hemos visto que los estudiantes se movilizan, y se expresan de manera más militante y más violenta que el resto de la sociedad. Y esta crisis ha emergido en Pakistán y en el gobierno de Pakistán y su régimen, y tiene que ver con los problemas que enfrenta la clase trabajadora, y estamos viendo grandes cambios en la sociedad y en las políticas, en el régimen, en el servicio militar. Pierden sus batallas en contra de los estudiantes, pierden sus batallas en contra de otros partidos políticos. Y van hacia una política de privatización. Y la privatización se traduce a miles de millones que no pueden acceder a la comida ni a la salud. Y tienen las mismas políticas que todos los otros países. Pero la juventud no desiste en su esfuerzo para derrotar a este régimen. Tiene el ejército más brutal y en este momento salen una vez más. Este es un momento muy importante en términos de violencia en Pakistán, en términos de fuerzas armadas. En el pasado, la tarea de la revolución socialista no ha sido completada esta vez, esta generación, la juventud, las personas jóvenes tienen la responsabilidad en sus hombros. Si hay algún movimiento de trabajadores jóvenes, no habrá opción más que destruir este sistema y construir la revolución socialista. All the comrades that have been said, there are many questions raised. Adhiero a lo que han dicho nuestros compañeros. Que sí, en los tiempos que vienen, espero tengamos conferencias sobre temas específicos. Así podríamos tener un entendimiento básico de todo lo que está sucediendo. En estos años hemos visto muchos golpes al capitalismo, muchísimas crisis económicas que hemos atravesado, guerras, guerras del imperialismo, aquí en Pakistán, en Irán, en Siria, en Yemen. Pero también atestiguamos el populismo de izquierda, especialmente en Europa. Hemos visto al populismo de izquierda en Europa, y eso nos asegura de que no hay un capitalismo más humano. Y lo único que provoca este capitalismo son crisis más profundas. En esta situación hemos visto que lo que sucede aquí en el mundo, los estudiantes, la juventud, los trabajadores, el movimiento feminista, todos estos movimientos contra la explotación. Pero uno de los camaradas de Turquía comentó sobre una de las citas de Leon Trotsky. Construyamos esa herramienta que expone al sistema capitalista, construyamos esa herramienta que puede llevar a la revolución socialista, construyamos esa herramienta internacional, construyamos la Liga Internacional Socialista, que viva la lucha, que viva la revolución. Unión que no hay alo. Unión que no hay alo sonrbs convert Learning caráctitoити a unificación